Bueno familia, y las autoridades, como dice el relato, el escrito de la CPI, no están dispuestas a investigar, sí señores, a los responsables de los múltiples casos acontecidos en nuestro país hace ya un tiempo atrás, debido a todo lo que el ilegítimo ha hecho y todo este personaje de su grupito han llevado al pueblo venezolano, pero entrando en noticia que viene ahora tras el informe de la fiscal de la CPI, nos lo explica un personaje y nosotros se lo explicamos a ustedes de la siguiente manera, la fiscal de la Corte Penal Internacional confirmó que hubo inacción, o sea que no hicieron absolutamente nada, como siempre lo han hecho en nuestra Venezuela para procesar y sancionar los casos que todos conocemos de humanidad cometidos en nuestro país y dirigidos por el que se encuentra en Miraflores. En ese sentido la abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú señaló el día de hoy, jueves 12 de este maravilloso mes de agosto, para que estemos siempre conectados con todo lo que está aconteciendo, que el documento es muy importante para señalar que las autoridades civiles, la Fuerza Armada y personas pro gobierno han hecho todo lo que se ha dicho que han hecho. Como detención arbitraria y demás, no puedo señalar todos los puntos debido a que ustedes entienden que hay ciertas cosas que no se pueden mencionar. En cuanto a la complementariedad, la fiscalía de la Corte Penal considera que es, y esto es lo que me llama la atención, considera que es admisible el proceso dada la inacción del Estado y el número limitado de procedimientos internos relacionados con los casos y la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad del ilegítimo de Nicolás Maduro. Sí, hay que decir las cosas como son, el informe de la Corte Penal resalta que en Venezuela no se investigan a los responsables. Asimismo expresó, como yo decía al principio, que en el texto de la fiscal Fatua Benzuada se resalta que las autoridades no están dispuestas a investigar absolutamente nada porque no les conviene. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta y nos seguimos dando cuenta que el ilegítimo solo y absolutamente solo sabe manipular a las masas de él, sus grupos, para que no salga a la luz la realidad de un país. Y es por eso que como siempre he dicho el 2021 es el año donde se acaba el hechizo, la maldición, es donde se acaba. A las personas y no son imparciales e independientes, muy cierto. Jorge Arreaza califica las sanciones de los derechos humanos, de la CPI como injustas. Dios mío, ¿dónde está la justicia de ellos? El ilegítimo manda a Jorge Arreaza para que diga lo que él tanto analiza y piensa. Bueno, no es que analice mucho. Durante una entrevista ofrecida al periodista César Miguel Rondón, su juicio sostuvo que ahora estamos al final de la etapa de la administración, la fiscal de la CPI que ejecutó el examen preliminar del caso Venezuela. Eso también lo sabemos. Así que le estamos pidiendo a la nueva administración que va a llegar, que todos sabemos que es este personaje que está viendo en las imágenes, el nuevo fiscal Karim Khan. Creo que con estas publicaciones se abre el camino. Yo no creo que después de tanto tiempo se venga a abrir este camino de esta manera. Y hay un camino abierto. Decir esto para mí es retrasarlo más. Para ir más y subirle el precio más al ilegítimo que se encuentra en Miraflores. Al publicarse la versión completa de la decisión de la fiscal saliente por lo cometido en Venezuela, no hay interés real de juzgar altos responsables en Venezuela. Eso se los quiero decir yo a ustedes. Solo cabe esperar que el nuevo fiscal Karim Khan anuncie lo que estamos esperando que anuncie, la investigación contundente y definitiva. Esto es noticia y gracias por quedarte todo el video. Gracias por ser parte de mi familia y de nuestra familia. Todo lo que está aconteciendo en nuestro país, el interés es mutuo por la noticia. Somos noticia real, verídica y al instante noticia de hoy 12. Comparte, regálame un me gusta y déjame tu comentario y estaré muy pendiente de ustedes en el transcurso de los días. Muy atentos. Hasta una próxima.